Buenas tardes, continuamos la clase con sistemas de basados en conocimiento. Primero vamos a entender, y continuando con lo que ya vimos en clases pasadas, ¿qué es un sistema basado en conocimiento? Un sistema basado en conocimiento es un sistema computarizado capaz de resolver problemas en el dominio en el cual posee conocimiento específico una persona. Entonces, esto podemos remarcar y entender que es el dominio al cual una persona maneja. Un ejemplo, si esto fuera un ingeniero, si esta persona fuera un ingeniero, su dominio es su campo de aplicación de su trabajo, o lo que quieran llegar a modelar con un software de un sistema experto. Si fuera un peluquero, entonces el conocimiento de su trabajo es lo que importa. La misma cosa para un cocinero, una enfermera o un policía. Cada uno, dentro de su dominio, maneja su trabajo. Y eso es lo que busca modelar un sistema basado en conocimiento, y en especial los sistemas expertos. Entonces, un sistema basado en conocimiento es la solución que es esencialmente la misma que hubiera dado un ser humano confrontando con un problema que nosotros tenemos que resolver. Aunque no necesariamente es el proceso seguido, por ambos puede ser igual. Entonces, podemos decir que mediante un software podemos simular el trabajo que hace una persona. No necesariamente dan los mismos resultados. Entonces, yo puedo decir a un médico ciertas cuestiones sobre mi salud, y él va a dar un diagnóstico que no necesariamente es el mismo diagnóstico que va a dar un sistema experto que produce el diagnóstico médico. Puede ser que coincida con el resultado, o puede ser otro camino, otra solución. Entonces, los sistemas basados en conocimiento representan un paso adelante de los sistemas de información convencionales, al pretender representar funciones únicas y exclusivamente de las personas, que son la parte cognitiva del ser humano, como el aprendizaje y el razonamiento. Los sistemas que estamos acostumbrados a utilizar, por ejemplo, entrar en un home banking, o entrar en una aplicación en el celular para extraer dinero, o para depositar dinero. Evidentemente, un sistema basado en conocimiento es mucho más amplio que eso, pues tiene un conocimiento interno que es simplemente una operación o una transacción, ya sea bancaria o no, ya sea una transacción realizada por un formulario web, para registro web, o no. Un sistema basado en conocimiento tiene más capacidades que un software convencional. Entonces, lo que se pretende, por lo tanto, es representar las funciones cognitivas de aprendizaje y razonamiento que tiene un ser humano, a través de los sistemas basados en conocimiento. Esta clase de aplicaciones descansan en las contribuciones de la inteligencia artificial en su base general y en la ingeniería de conocimiento en lo particular. Su orientación es la automatización del análisis del problema, la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y el empleo de conocimiento especializado en un capo específico de aplicación que se lo pretende administrar. Por lo tanto, entender que un sistema basado en conocimiento es la aplicación práctica del conocimiento humano trasladado a un software que nos da soluciones que pueden ser idénticas o no a la problemática que da solución un experto y en este caso en una computadora y sirven para la toma de decisiones. Eso es lo más importante. Uno la alimenta con informaciones a los sistemas basados en conocimiento a través de su base de conocimientos. esa es su base de datos pero que pasa a una base de datos tradicional solo sirve como un repositorio de información y uno hace consultas pero hace consultas con informaciones que ya están cargadas. No tiene un sistema de razonamiento ni de aprendizaje un software convencional. Los sistemas basados en conocimiento tienen estos elementos que se necesitan a continuación tiene un mecanismo de aprendizaje una base de conocimiento un motor de razonamiento y además de eso tiene un medio de comunicación hombre de máquina que es como nosotros nos comunicamos entre un humano y una computadora y como dice acá entre los productos más significativos de los sistemas basados en conocimiento se encuentran los sistemas expertos y su composición está basada en un mecanismo de aprendizaje una base de conocimiento un motor de razonamiento y un medio de comunicación hombre de máquina. para los que ya dieron inteligencia artificial 1 imagínense que uno de los lenguajes con los cuales se programa un sistema basado en conocimiento es el lenguaje Prolog y el lenguaje Prolog tiene una base de conocimientos donde se almacenan hechos y sus reglas eso se guarda en la base de conocimientos aquí entonces viene a ser lo mismo como una base de datos estándar excepto que también se almacenan restricciones esas restricciones son sus reglas entonces se almacenan dos cosas hechos que son informaciones o datos y además de eso alguna lógica que permite relacionar hechos contra otros hechos y quitar nuevas informaciones entonces por un lado tenemos una base de conocimientos que es el lugar de donde se positan toda esa información que proviene del conocimiento de un experto sería por ejemplo entrevistar a un médico y que vaya detallando cómo y qué procesos hace mentalmente para decidir qué diagnóstico va a dar a una persona entonces se registra eso en su base de conocimiento y de ahí sale una inferencia y esa inferencia dice qué o cuáles son las posibles enfermedades o consecuencias que tienen tener ciertas enfermedades entonces el mecanismo de inferencia es el proceso de tomar estas informaciones y restricciones de esta base de conocimiento y generar una nueva información o conocimiento en el caso de un médico sería que su base de conocimiento sería listado de todas las enfermedades esos serían los hechos luego tenemos luego tenemos las reglas y las reglas son las relaciones que existen entre los hechos por ejemplo vamos a suponer un ejemplo en el caso del COVID por ejemplo tenemos que si una persona tiene fiebre y que si una persona tiene molestias en la garganta entonces podemos inferir que tiene COVID entonces los hechos son fiebre y qué más algunos de los síntomas que se tienen dolores de garganta fiebre dolores musculares por ejemplo esos son los hechos y las relaciones son los que nos dicen si tiene fiebre y tiene molestia en la garganta entonces puede tener enfermedad de COVID entonces esas son las reglas y los mecanismos de inferencia son los elementos que tienen los lenguajes para decidir tal o cual porque también si una persona tiene fiebre puede ser que tenga dengue entonces este mecanismo de inferencia lo que va a hacer es tomar los posibles listados y darnos las posibles enfermedades que puede tener una persona entonces este mecanismo de inferencia nos va a presentar ciertas informaciones y nosotros como personas que vamos a utilizar un sistema experto tenemos la capacidad de seleccionar tal o cual opción y de eso se trata entonces a partir de los mecanismos de inferencia y los mecanismos de explicación el sistema nos va a presentar a nosotros esa información si se acuerdan como funciona el Prolog yo en el Prolog le cargo su base de conocimientos tanto los hechos como las reglas y además de eso cuando termino de cargar los hechos y las reglas quiero obtener un resultado hago unas preguntas así como se hacen en base de datos consultas yo también hago una consulta una pregunta por ejemplo una consulta en un lenguaje estructurado sería set de asterisco front el nombre de la tabla por ejemplo alumnos y nos va a listar todos los alumnos en el caso de una base de conocimientos podemos decirle que nos liste todas las enfermedades si tengo fiebre entonces le voy a introducir acá por la interfaz va a entrar los mecanismos de explicación luego se va a ir a buscar la base de datos también tiene un módulo de aprendizaje que si nosotros aplicamos ciertas condiciones y vamos chequeando esto como correcta entonces se genera una nueva información y se aumenta la base de conocimiento entonces también tiene la posibilidad de ir evolucionando estos sistemas y ir creciendo en su base de conocimiento y estos son los elementos que tienen los sistemas basados en conocimiento tiene un módulo de aprendizaje que a partir de la base de conocimiento va generando nueva información a partir de esa lógica se va generando nueva información tiene los mecanismos de inferencia que es analizar esta base de conocimientos y mediante los mecanismos de explicación y la interfaz de usuario se comunica esa información al usuario básicamente es como entender cómo funciona el prolog porque el prolog y otros lenguajes que vamos a ver en clase más en un semestre vamos a darnos cuenta que son herramientas de sistemas basados en conocimiento por de pronto ya conocemos el prolog y podemos entender que es un lenguaje para generar sistemas basados en conocimiento y que es lo que tengo que hacer tengo que alimentar esta base de conocimiento a través de la información que nos brindan los expertos entonces que yo tengo que hacer tengo que entrevistar a los expertos de alguna área específica y tengo que sentarme en la computadora y programar en prolog que tengo que hacer básicamente cargar esta base de conocimientos e ir aumentando esa información y eso ese trabajo lo hace un ingeniero en conocimiento es el trabajo de obtener esa información y llevarlo hasta la computadora entonces ingeniería de conocimiento es aquella disciplina que forma parte de la inteligencia artificial y cuyo fin es el diseño desarrollo de sistemas expertos se apoya en las metodologías instruccionales ciencias de la computación y de las tecnologías de la información intentando representar el conocimiento y razonamiento humano en un determinado dominio dentro de un sistema artificial y esto que está marcado en color rojo es lo más importante el trabajo de los ingenieros del conocimiento consiste en extraer el conocimiento de los expertos humanos de una determinada área y en codificar dicho conocimiento de manera que pueda ser expresado por un sistema entonces el trabajo de un ingeniero en conocimientos es entrevistar y mediante métodos estructurados ir captando esa información que provee un especialista y registrando eso y luego llevar esa información a los sistemas informáticos pero cuál es el problema el problema radica en que un ingeniero informático o un ingeniero en conocimiento no es un especialista en otras áreas puede darse el caso que sí pero por lo regular no lo es entonces para que pueda obtener esa información necesita entrevistar y trabajar con ciertos profesionales para obtener esa información entonces dice acá el problema es que el ingeniero de conocimiento no es un experto en el campo que intenta modelar por ejemplo la mayoría de los ingenieros en conocimiento no son médicos o no son arquitectos entonces necesitan trabajar con esos profesionales entonces el problema es que el ingeniero de conocimiento no es experto en el campo que intenta modelar y por el otro lado tampoco el médico o el ingeniero o el arquitecto no es un ingeniero en conocimiento entonces no sabe cómo llevar su trabajo a una computadora cómo programar eso entonces mientras tanto que el experto en el tema no tiene experiencia modelando su conocimiento basado en heurística de forma que pueda ser representado de forma genérica en un sistema y lo que dice acá es mucho más amplio que solamente codificar porque codificar es un proceso natural de llevar el conocimiento humano al programa de la computadora pero fíjense lo que dice acá no tiene experiencia modelando el conocimiento voy a marcar un rato entonces eso significa que necesariamente también existen reglas y procedimientos adecuados para que un ingeniero en conocimiento pueda tratar la información que está leyendo o que está siendo suministrada por un profesional entonces cuando por ejemplo estamos entrevistando a un médico el médico capaz que conozca su profesión y pueda escribir los procesos pero tampoco no es una persona que pueda entender lógicamente cuáles son los pasos que él está llevando a cabo y solamente una persona que conoce ingeniería del conocimiento y no solamente de informática sino que conoce del proceso de cómo tomar esa información entonces es mucho más amplio que solamente codificar es seguir ciertos métodos para entender cuáles son los razonamientos lógicos que llevan a obtener cierta información entonces ese proceso incluye lo que dice adquisición del conocimiento representación del conocimiento y manipulación de ese conocimiento vamos a ver más del tema para seguir entendiendo aquí tenemos en la foto un experto y un ingeniero en conocimiento probablemente este sea un ingeniero eléctrico o electromecánico y este sea un ingeniero en conocimiento y los dos están chequeando la información que viene a partir del experto y se tiene que trasladar al ingeniero en conocimiento y existen varios métodos por los cuales se registran esta información que son más que simples entrevistas de hecho si se hacen entrevistas pero hay plantillas que son especiales para la adquisición de conocimientos de un sistema experto entonces se completan esas plantillas y con eso se va tomando esa información entonces la ingeniería del conocimiento es una disciplina derivada de la inteligencia artificial que tiene como propósito definir técnicas de esto que está acá es muy importante de modelado y metodologías para adquirir representar y manipular el conocimiento de un dominio y puede ser llevado a un sistema basado en conocimiento en una computadora esto es básicamente lo menos importante porque todo ingeniero en informática ya sabe cómo pasar desde los requisitos en sí que tiene que tener un software hasta que se codifique y se coloque en una computadora o en un sistema o en un producto pero esto es lo nuevo qué técnicas qué metodologías y qué modelos se usan para tomar el conocimiento de un experto de algún determinado dominio que conoce entonces qué metodologías qué instrumentos yo uso como les dije hay unas plantillas que sirven de modelo para tomar el conocimiento de esta persona entonces hay toda una metodología cómo se hace ese trabajo y vamos a ver más o menos en forma resumida algunas de las metodologías que se utilizan y las herramientas que se utilizan para tomar esos conocimientos pero lo principal es entender que no es simplemente codificar sino que si tienen herramientas también existen técnicas modelos y metodologías para adquirir esa información un sistema basado en conocimiento deberá seguir una lógica de operación o heurística similar al que utiliza el experto humano en un dominio en particular para la solución de un problema entonces tiene que tener el sistema software tiene que tener aproximadamente el mismo razonamiento que tiene un humano para que pueda dar esa información que nosotros necesitamos que se brinde en un sistema basado en conocimiento la tarea de adquirir modelar y manipular el conocimiento es función del ingeniero del conocimiento quien conoce y domina lo que se propone en la ingeniería del conocimiento esto también es importante la tarea de adquirir modelar y manipular el conocimiento en función del ingeniero del conocimiento quien es el que conoce y domina y se propone dar solución a un sistema de ingeniería del conocimiento acá tienen el ciclo de ingeniería del conocimiento por un lado yo tengo que hablar con un experto con este que está aquí y por lo tanto necesito adquirir esa información yo adquiero esa información y tengo medios para representar ese conocimiento entonces pero realmente yo me comunico con este experto yo que estoy aquí de este lado me comunico con este experto ese es el proceso de adquisición de información la comunicación que hay entre una persona y otra es el proceso de adquisición de información luego se nota aquí que se van guardando en estos registros en este caso registros manuales se van guardando esa información en estas hojas se van anotando esa información si en estas hojas se van anotando esa información y ese proceso de anotar esa información es el sistema de representación del conocimiento entonces pueden haber plantillas especiales donde se registran esa información imagínense que estos son plantillas especiales en los cuales voy anotando esa información eso constituye mi sistema de representación a partir de ello puedo manipular ese conocimiento y evidentemente aumentar el ciclo y generar este ciclo de adquirir información representar conocimiento y volver a manipular entonces aquí es de doble vía por lo que yo una información que ya anoté puedo tomar y anotarlo y de esta información que ya está registrada puedo volver a cambiar y seguir adquiriendo nueva información entonces como ven aquí es un ciclo para poder adquirir cierta información que tiene un experto entonces lo que yo tengo que hacer es yo ingeniero de conocimiento tengo que entrevistar a un experto en este caso puede ser un ingeniero eléctrico o un electromecánico que conoce su trabajo pero yo como ingeniero de conocimiento tengo poco conocimiento de su trabajo y a través de una metodología a través de unas plantillas y a través de unas técnicas yo voy a registrar lo que me va diciendo ese experto ¿qué pasaría si solamente yo registro haciendo preguntas y no tengo cierta metodología de trabajo? probablemente haya informaciones que me queden incompletas o inconclusas o que probablemente yo no entienda entonces tengo que seguir unas metodologías unos instrumentos que me permitan a mí entender eso entonces por eso es muy importante esto entonces nuestra disciplina deriva de la inteligencia artificial que tiene como propósito definir técnicas modelos y metodologías para adquirir este conocimiento además de eso necesito no solamente adquirir necesito plasmar eso en un medio ya sea una computadora o en un papel registrar esa información y esa registración se llama sistema de representación que es la representación del conocimiento además de eso tengo que tener la capacidad de manipular ese conocimiento de un dominio lo más básico sería anotar en una hoja de papel y después se pueden tener plantillas o bien directamente se pueden registrar estas informaciones en la computadora pero lo más importante es que se tenga un método y unas herramientas y unas metodologías e instrumentos y técnicas adecuados para poder hacer el proceso de adquisición y luego poder representarlo y luego poder manipularlo entonces la ingeniería del conocimiento ha definido un proceso en el que se busca rescatar el conocimiento desestructurado de los expertos y esto es muy importante volver a marcar que los expertos conocen su trabajo pero tienen un conocimiento desestructurado en el sentido de que ellos no saben poder de que no puedan explicar paso por paso cuáles son los procedimientos que ellos llegan a un trabajo o a una conclusión por ejemplo si un médico diagnóstica enfermedades básicamente él se puede saltar pasos y puede omitir pasos porque internamente su forma de pensar es automática entonces él va evitando pasos y al evitar pasos ¿qué nos pasa? si nosotros queremos llevar esa forma simplificada a un sistema de software nos va a faltar procedimientos para que nosotros podamos dar información como lo daría un experto porque al final lo que queremos hacer es un software que emule lo que hace un experto y si nos falta pasos entonces estamos haciendo mal de nuestro trabajo tanto de adquisición como de representación de esa información y probablemente un experto no dé información pero desestructurado nos va a decir los pasos que él considera pero capaz que no tienen el mismo orden o le falta esa información o no puede explicar entonces lo que tiene que hacer un ingeniero en conocimiento es tomar esa información desestructurada a través de diferentes actividades que están de acuerdo a una metodología y modelos y herramientas que están habilitados de las diferentes actividades entre ellas una de ellas puede ser la entrevista la más básica evidentemente es una entrevista entonces es hablar con la otra persona y registrarle una hoja de papel eso sería lo más básico pero evidentemente tenemos que tener técnicas modelos y metodologías más adecuados algunas plantillas tenemos que tener algunas plantillas que nos posibiliten manejar mejor esa información si anotamos por ejemplo con entrevistas o con preguntas cerradas pueden ser que nosotros mismos no estemos manejando toda esa información entonces tenemos que seguir ciertas metodologías que nos permitan lo más básico es hacer una entrevista aquí podemos ver como si fuera que estamos haciendo una entrevista pero lo ideal es que nos involucremos y podamos tomar ciertos modelos y metodologías adecuados nosotros vamos a ver un modelo y una metodología que es el Common Cat que nos va a ayudar a definir un poco el proceso hay varios hay varias metodologías que se pueden utilizar para estos trabajos para posteriormente codificarlo y utilizarlo entonces lo primero que tenemos que hacer es tener una comunicación con los expertos este proceso tiene tres actividades que son claves para manejar el conocimiento uno es la adquisición como ven aquí otro es la representación de ese conocimiento y otro es la manipulación de ese conocimiento entonces todo proceso de ingeniería de conocimiento tiene estas tres etapas que ven aquí la adquisición representación de conocimiento y la manipulación de ese conocimiento para definir el alcance de un sistema de información básicamente tenemos a los trabajadores que están aquí en la base de la pirámide que son los sistemas de procedimiento de transacciones el de los medios intermedios que son los sistemas de información gerencial de los altos directivos que son los sistemas de soporte a la decisión y de los de más alto nivel que son los ejecutivos y corresponden a los sistemas de información ejecutiva esto sería un software de sistemas de información generales entonces estos son los sistemas que se usan en ingeniería del software entonces corresponde a eso para nuestro caso son sistemas basados en conocimiento y corresponden al área en cuestión a ingeniería de conocimiento y así como ven en la pirámide que están acá estos sistemas de soporte a las decisiones en este mismo nivel se encuentran nuestros sistemas basados en conocimiento entonces teniendo eso en mente que los sistemas basados en conocimiento están en esta misma posición de la pirámide porque son también sistemas que aportan decisiones entonces es eso porque al final cuando ustedes elaboran un sistema basado en conocimiento y en especial un sistema experto lo que hacen es cargar ciertas informaciones del sistema experto y luego el sistema experto una vez que ya tenga toda su base de datos ustedes van a preguntar y él les va a responder y esa respuesta es lo que emula el funcionamiento de lo que haría un humano en un campo determinado o en un dominio ejemplo si al médico le preguntamos que enfermedades una persona puede tener y él va a analizar eso y va a responder en el mismo caso si en el sistema experto ustedes le alimentan informaciones médicas y luego consulta esas informaciones él les va a devolver ciertos resultados probables y que tengo que hacer de esos resultados probables tengo que decidir uno uno de ellos por ejemplo le coloco varias varias enfermedades o varios síntomas y él me devuelve por ejemplo el sistema me va a devolver por ejemplo que tengo COVID o que tengo dengue y entonces es la decisión de una persona quedarse o con el dengue o con el COVID y decir que eso va a ser su enfermedad que va a tener entonces es un sistema basado en las decisiones la misma cosa que si por ejemplo van a hacer un sistema de ingeniería y le consultan si una estructura va a soportar o no el peso de un elemento probablemente de tres valores puede dar tres valores de pesos que va a soportar pero ustedes tienen que decir cuál es la que más se ajusta al proyecto por ejemplo si quieren un sistema bastante seguro o sea que quieren una construcción que sea segura entonces van a optar por el que tiene menor peso y si quieren una estructura que sea económica van a optar por la que tiene mayor peso así por ejemplo eso es por ejemplo si construyen una muralla y sobre esa muralla van a colocar un elemento que tiene menor peso o mayor peso eso puede ser un ejemplo si quieren que sea seguro o no entonces siempre va a ser un sistema que va a ser de soporte a las decisiones el resultado de un sistema experto ¿por qué eso? porque el software no puede decidir al final quien decide es un humano entonces lo único que puede hacer un sistema es brindarte ciertas informaciones y una persona debe elegir entonces el sistema le soporta las decisiones según el alcance de los sistemas de información puede ser apoyar la toma de decisiones que es exactamente lo que tenemos aquí este gráfico nos sirve para entender por qué apoya la toma de decisiones también contiene el conocimiento técnico porque evidentemente se le alimentó con informaciones técnicas previamente al sistema reducida al grado mínimo de error humano si una persona que tiene la capacidad de comprarse un software experto ya sea un ingeniero o un arquitecto y lo utiliza entonces va a reducir al mínimo el error humano posible porque una persona ya sea un ingeniero puede hacer ciertos cálculos y puede no tener en cuenta ciertas condiciones puede no tener en cuenta ciertas condiciones necesarias pero a partir de un software que nos permite tener un sistema experto que brinda otras posibilidades entonces que no se tenía en cuenta entonces se reduce al mínimo grado los errores permite automatizar las operaciones repetitivas esas operaciones que las personas no queremos hacer sabemos que las computadoras son capaces de hacer repetidamente y sin tener problemas nosotros nos cansamos y a veces perdemos ciertos detalles nos permite también transmitir información dentro de las organizaciones reduce el tiempo de realización de las operaciones en algunos casos baja los costos facilita la tarea del usuario o en este caso de un experto ofrece información que puede ser completa eficiente veraz y oportuna y rápida manipula grandes volúmenes de información porque en los sistemas de información tiene su base de conocimiento que son bastante voluminosas en información y satisface las necesidades del usuario algunas extensiones de los sistemas basados en conocimiento dicen los sistemas basados en conocimiento se consideran una extensión un paso tecnológico de los sistemas de información cuyos alcances y complejidad son mayores ustedes pueden darse cuenta aquí en la pirámide para que puedan darse cuenta los sistemas de procedimiento de transacción los sistemas de procedimiento de transacciones están aquí en estos niveles más bajos y básicamente lo que hacen son transferencias por ejemplo transferencia de dinero si es una institución financiera transferencia de productos si es una empresa de compra y venta o una distribuidora una empresa que lleva productos de un lugar a otro están dentro de estos sistemas de procedimiento de transacciones o sistemas que generalmente hacen cálculos básicos como por ejemplo los sistemas contables o los controles de stock u otros sistemas que generalmente manejan personas que hacen un trabajo rutinario y más bien se los llama operacionales que hacen trabajos día a día van trabajando en su empresa día a día y son procedimientos de cálculos que se realizan de forma continua ese tipo de sistemas y los que están aquí básicamente son sistemas de información empresariales o de otro ámbito pero son sistemas que básicamente no tienen un razonamiento propio porque solamente guardan información del trabajo y dan esa misma información de resultado por ejemplo en un sistema de control de stock que hace el movimiento de mercaderías compras y ventas básicamente lo que se registra son o tanto las compras o tanto las ventas y los cálculos básicos de control de existencia de producto por cantidad del importe y así sucesivamente que son cálculos y toda la información que se guarda en la base de datos puede ser por ejemplo de IVA IVA compra IVA venta pero son simplemente información no hay nada inteligente en cambio en los sistemas basado en conocimiento tiene cierta inteligencia en razonamiento de estos por eso dice los sistemas basado en conocimiento se consideran una extensión más un paso tecnológico más de los sistemas de información cuyo alcance y complejidad son mayores entonces los sistemas de información basado en conocimiento son mucho más amplios y mucho más complejos y la información que brinda es de un carácter un paso adelante de lo que puede ofrecer un sistema basado en las transacciones entonces entre los propósitos que se pretende lograr son el aprender el adaptar razonar tomar decisiones contener conocimiento empírico y el lenguaje analizar el problema generar alternativas de solución emular al experto humano y generar conocimiento a partir del que ya se posee entonces todas estas características que se citan aquí son los que proveen un sistema basado en conocimiento un sistema tradicional de contabilidad no permite aprender un sistema tradicional de contabilidad no permite evolucionar un sistema de contabilidad si se puede adaptar a los cambios un sistema de contabilidad no permite razonar un sistema de contabilidad permite tomar decisiones pero muy básicas estoy diciendo en su comparación para que se den cuenta de que un sistema basado en conocimiento es mucho mayor que un sistema de software tradicional entonces no puede analizar problemas un sistema tradicional no puede generar alternativas y ninguno de ellos puede emular a un experto probablemente un sistema de contabilidad pueda generar las partidas contables pero internamente solamente son informaciones solamente un contador que es un experto humano va a saber que significa el resultado de un balance o sea que un sistema informático puede generar un reporte de un balance de una empresa pero pero ¿qué significa ese balance? solamente puede saber un contador y en este caso si fuera un software experto en contabilidad va a emular al contador y va a saber qué significa ese balance entonces va mucho más que simplemente mostrar información sino es interpretar esa información aprender adaptar y lo más importante tomar ciertas decisiones los tipos de aplicaciones de los sistemas basados en conocimiento que son las aplicaciones en los cuales hoy en día podemos tener acceso uno es el lenguaje natural como el lenguaje natural es parte de los sistemas basados en conocimiento y en especial los lenguajes naturales son los que tienen que ver con la inteligencia artificial y esta imagen básicamente es una comunicación entre un hombre y una máquina y eso es para explicar lo que es un lenguaje natural si esta fuera una persona y esta otra persona nuestro lenguaje natural es nuestro medio de comunicación en este caso una comunicación por voz o una comunicación hablada si fuera una persona y otra y nos entendemos en ese medio de comunicación a través del mensaje que se emite ese mensaje que entiende una persona y que entiende la otra es el lenguaje natural y es ahí donde tienen problemas las computadoras porque las computadoras yo no les puedo hablar directamente hoy en día si tenemos bastante avance en el lenguaje natural ustedes pueden tomar sus celulares y hacer consultas hacer consultas al celular hablando y él les responde y eso es un gran avance del lenguaje natural pero todavía no pueden hacer ciertas preguntas específicas porque probablemente no exista una comunicación entre una computadora y una persona entonces hay todavía trabajo por hacer dentro del lenguaje natural pero evidentemente ya estamos teniendo ciertos avances no existe la posibilidad de que una computadora o un robot pueda interpretar al 100% lo que nosotros decimos porque siempre las personas tendemos a decir ambigüedades entonces podemos expresar de miles de maneras un pensamiento y como las computadoras son más estructuradas no van a poder entender ese lenguaje diversificado que tendremos el otro elemento que tenemos son el tema de realidad virtual que también es una aplicación que se puede usar con estos sistemas otro es con el sistema de redes neuronales y acá si tenemos bastante este es como para marcar en negritas ¿por qué? porque las redes neuronales son los elementos que más han evolucionado en la inteligencia artificial por ejemplo van a ver las librerías de tensorflow que son las librerías de google para redes neuronales que son una de las más extendidas y utilizadas en todo el mundo y hoy en día aparecen nuevas profesiones como el data science que es el de la ciencia de los datos o el magic learning que tienen que ver con el tema de las redes neuronales entonces es una de las aplicaciones más extendidas y que mayor ha tenido sus logros que más ha evolucionado luego se le puede usar en juegos en sistemas expertos que es lo que estamos viendo en la robótica sistemas de planeación reconocimiento de imágenes que también tenemos grandes avances acá los traductores la solución de los problemas sistemas evolutivos estos dos que vienen juntos los sistemas CAM y los de máquina de control numérico que son herramientas de modelado en 3D así como lo son las impresoras 3D también están las de CAM y la de control numérico que básicamente mediante un modelo en la computadora van diseñando en tres dimensiones y van moldeando por ejemplo moldean metales entonces son herramientas que se usan actualmente en las industrias también ayuda al aprendizaje y en los sistemas tutoriales estos son ejemplos de tipos de aplicaciones basados en sistemas de conocimiento pero también tenemos ciertas dificultades entonces vamos a ver unas dificultades dificultades en el desarrollo de la ingeniería de conocimiento depende de la naturaleza especializada del dominio que hace el ingeniero de conocimiento que debe aprender unas nociones básicas para que pueda establecerse una comunicación tiene que haber un vocabulario básico de elementos que intervienen en el dominio formalismos que utilizan los expertos etc bueno y este es un gran problema básicamente si ustedes empiezan a quitar información de un médico o de un químico el químico les va a tratar de hablar a ustedes en términos de fórmulas químicas y los elementos de la tabla periódica probablemente otro profesional no entienda mucho de valencias covalencias etc energías atómicas todo ese conjunto de información o que un médico empiece a detallar toda la información de qué partes tiene el cuerpo humano evidentemente la comunicación entre un experto y un ingeniero en conocimiento va a ser bastante costosa por lo que va a haber ciertas etapas en las cuales uno tiene que pedir más informaciones o pedir que el profesional trate de explicar tanto en términos científicos como en términos comunes para que haya una correcta comunicación entre un experto y un ingeniero en conocimiento entonces uno de los principales problemas es la comunicación pasa que hoy en día estamos tan especializados que casi todas las ramas tienen su propio vocabulario si hablan con un con un con una persona de leyes con un con uno de derechos también tiene su vocabulario si hablan con un contador tiene su vocabulario si hablan con un arquitecto tiene su vocabulario entonces nuestro principal problema es la comunicación también los expertos se encuentran más cómodos pensando en términos de ejemplos típicos que razonando en términos generales que son los que realmente podría ser una mejor abstracción probablemente a un médico le sea más cómodo pensar de cierta forma porque simplifica su trabajo pero en realidad tiene que dar más detalles de ese trabajo para que se pueda llevar a cabo dice la búsqueda de un formalismo de representación que se adapte adecuadamente al problema y que sea fácil de interpretar y adoptar por el experto este formalismo se ha de ser de susceptible de ser transformado en algo computable bueno uno de los problemas es tomar la información de un experto si volvemos a nuestro gráfico aquí yo voy a tomar yo ingeniero conocimiento voy a tomar información yo soy esta persona que soy ingeniero conocimiento voy a tomar información de un experto y lo voy a anotar en esta hoja en la forma más simple posible esa es su forma de representación de ese conocimiento pero necesito yo unas metodologías que sean las más altas para que yo pueda llevar después esto a los sistemas informáticos que yo no omita nada y que yo no esté en contraposición a lo que esta persona me quiere llegar a informar entonces se necesita de unos mecanismos y de unos métodos y de unos instrumentos que me puedan llegar a ser útiles entonces como dice acá la búsqueda de un formalismo de representación que medios yo tengo para representar lo más básico es representar en una hoja de papel pero existen plantillas y herramientas y procedimientos especiales para hacer eso que nos permiten adaptar adecuadamente el problema y que sea fácil de interpretar y adaptar por el experto también el experto tiene que ser capaz de mirar lo que yo estoy escribiendo y él también interpretarlo de ambos lados tiene que ser posible entenderse entonces este formalismo va a ser susceptible de ser transformado en algo que al final nuestro objetivo es que esto se convierta en un programa entonces que esto sea computable también a los expertos les es más difícil explicar los pasos que utilizan para resolver sus problemas ejemplo un médico directamente cuando razona él ya sabe qué enfermedades puede tener una persona pero pedirle al médico que explique qué razonamiento él aplicó para tener esos resultados probablemente no sea tan sencillo entonces a los expertos les es muy difícil explicar los pasos que utiliza para resolver los problemas hay cosas que empíricamente muchas veces gracias a nuestra experiencia sabemos que son correctas pero explicar esos procedimientos para colocarlos en un sistema informático es bastante complicado mucho muchos de los trabajos que se hacen día a día son gracias a la experiencia de lo que es prueba y error y entonces mediante prueba y error sabemos que muchas cosas funcionan pero explicar eso para un sistema informático se tiene que valer tanto de la experiencia científica como de la experiencia que uno tiene para poder diferenciar cada paso que uno va tomando hacia la búsqueda de la solución de un problema si observamos como un experto resuelve un problema este omite muchas cadenas de racionamiento de información que se da por supuesto y lo que tiene y lo que no se asigna importancia dentro de la resolución pero si quiere abordar de manera sistemática si es necesaria entonces muchas de las cosas que nosotros omitimos son importantes a la hora de elaborar uso por ejemplo si usted se le solicita si ustedes que conocen programación se le solicita que realicen un programa que resuelva algún problema probablemente gracias a la experiencia ustedes ya puedan programar eso y a veces sale de forma empírica pero si les pide si ustedes se ponen en el lado de de una persona experta y empiezan a describir cómo ustedes o qué pasos hacen para desarrollar un sistema entonces probablemente se queden cortos y no van a poder explicar eso entonces pasa lo mismo para cualquier profesional de otro ámbito que es para cuestiones bastante obvias tendemos a reducir pasos y muchas veces también omitimos por desconocimiento o omitimos porque no estamos capacitados en poder separar ciertos elementos que ocurren en la parte cognitiva de una persona y se contó a estas circunstancias podemos observar que la automática dificultad de la extracción del conocimiento estriba en descubrir los métodos eso es más importante los métodos mediante la que se usa el conocimiento en la resolución y no tanto en la adquisición del conocimiento estático del problema elementos de problemas y relaciones entonces para quitar problemas de un experto necesitamos tener unos métodos entonces en eso radica la fuerza de poder trabajar y poder obtener esa información necesitamos unos métodos una metodología unos instrumentos para tomar esa información y por último vamos a hacer una diferenciación entre lo que es una información y lo que es un conocimiento ustedes saben lo que es un dato y lo que es una información vamos a llegar un poco a una evolución un poco mayor y vamos a ver la diferencia que existe entre una información y un conocimiento en forma básica un dato es un conjunto de elementos atómicos que generalmente significan símbolos ya sea símbolos numéricos o símbolos alfanuméricos sin contener relevancia para un a lo que queremos analizar pero cuando él ya adquiere cierta relevancia estamos hablando de cierta información que es la información útil que se usa a partir de los datos entonces un conjunto de datos que tienen ciertas características especiales es lo que le da confiere el carácter de información y ahora vamos a ver lo que es una información y conocimiento llamaremos información al conjunto de datos físicos sin interpretar entonces un conjunto de información sin interpretar es información por ejemplo nosotros tenemos información en una base de datos información en una base de datos son hechos y son reglas eso son informaciones pero no tienen ninguna interpretación por ejemplo cuando ustedes programan y cargan información en una base de datos así como su nombre lo dicen es información información cargada en una base de datos pero no tienen la capacidad de interpretación solo un sistema experto o un sistema basado en conocimiento tiene la capacidad de interpretación entonces ya sabemos por un lado lo que es información y esa interpretación que se les da es lo que se denomina conocimiento entonces vamos a leer y llamaremos información al conjunto de datos sin interpretar que se obtiene como entrada del sistema por ejemplo los datos numéricos que aparecen en un examen de sangre los datos de sensores de una planta química esas son la información y ahora que es el conocimiento es la interpretación de esa información que se obtiene entonces llamaremos conocimiento al conjunto de datos del primer orden que modelan de forma estructurada la experiencia eso es lo importante la experiencia que se tiene sobre un cierto dominio o que surge de interpretar los datos básicos incluye y requiere el uso de datos e informaciones además combina relaciones dependencias y la noción de saber con qué datos e información o sea que son datos e información por ejemplo la interpretación de los valores de un examen de sangre o de los sensores de una planta química para decir si son normales altos o bajos o son de otro o si son peligrosos por ejemplo el conjunto de estructuras de datos y métodos para diagnosticar a pacientes a partir de la interpretación de análisis de sangre o ayudar a la toma de sesiones que ha de hacer a la planta química los sistemas de inteligencia artificial necesitan diferentes tipos de conocimientos que no se suelen estar presentes en la base de datos y otras fuentes de información conocimientos sobre los objetos y los entornos y posibles relaciones entre ellos conocimientos sobre los procesos en que intervienen o que son útiles conocimientos difíciles de representar con datos básicos como la intencionalidad la casualidad y los objetivos de información temporal y conocimientos para que un humano pueda por ejemplo expresar sus sentidos por ejemplo bueno básicamente aquí lo más importante es entender que no solamente son informaciones ustedes pueden hacer un sensor de temperatura y la arrojan la computadora 24 horas al día la arrojan la computadora por ejemplo la temperatura de un líquido de una planta industrial y les va arreglando esa información como su nombre dice es información pero que hacer con esa información es lo que se denomina conocimiento y que hago yo con ella puedo definir ciertos parámetros estos parámetros de un sistema basado en conocimiento puede ser temperatura normal temperatura medio alta y temperatura alta entonces tengo tres parámetros temperatura normal medio alta y alta y que puedo hacer con ello si es normal no hago nada si es medio normal puedo colocar una alarma o una luz intermitente y si ya está alta entonces realiza una alarma y un sistema de evacuación eso puede ser por ejemplo útil en una planta nuclear donde se sube mucho la temperatura entonces pueden colocar sensores y alarma y cuando la temperatura está muy alta entonces pedir la evacuación del lugar entonces eso es conocimiento cuando se hace algo a partir de esa información bueno antes de terminar vamos a ver un vídeo y con eso vamos a terminar bienvenidos a la clase magistral sobre sistemas expertos los sistemas expertos no son de ahora ya llevan muchas décadas funcionando aunque se han dejado un poco al lado por otras tecnologías que se han ido abriendo camino dentro de lo que es el mundo de la toma de decisiones no obstante tienen una aplicación fundamental y tienen un sustrato en el cual nos podemos apoyar para la resolución de muchos problemas dentro del mundo de la toma de decisiones para desarrollar este tema inicialmente hablaré de unas características generales que tienen los sistemas expertos cómo es su estructura veremos dos ejemplos de implementación de un control adelante y un control atrás en el cual se pueden implementar los sistemas expertos vamos a recorrer o bien hacia el objetivo o bien desde el objetivo para ver si existe solución y luego veremos un ejemplo de inferencia con sistema experto de manera que a partir de una serie de reglas que verán ustedes que no son fáciles de interpretar el recorrer y el aplicar todo lo que es la funcionalidad del sistema experto pues nos va a dar o va a inferir un conocimiento de esa base de reglas y por último pues les comentaré cuáles pueden ser las aplicaciones dentro del campo de la toma de decisiones las características de los sistemas expertos en realidad la fundamental es que va a tomar decisiones o va a ayudar a la toma de decisiones con la competencia de un experto puesto que lo que vamos a hacer es volcar en el sistema experto el conocimiento que tienen los expertos humanos va a representar este conocimiento basándose en la inferencia la inferencia de las reglas que son depositadas dentro de esa base de datos de conocimiento y esa inferencia la va a hacer mediante la computación o mediante el tratamiento de un gran volumen de conocimiento de tipo teórico va a razonar sobre esas operaciones y de ese razonamiento de tipo lógico basado en reglas si existe un antecedente y el consecuente se da pues el consecuente si ya es un hecho pues se será la entrada de una nueva regla y veremos ahora cómo es esa dinámica constituye el sistema experto un sistema que no es algoritmo tiene dos algoritmos base para poder manejar el sistema experto pero en realidad en sí el descubrimiento de la información no es un sistema de tipo algorítmico lo que vamos lo que tiene la gran ventaja que tienen los sistemas expertos es que tiene una fácil modificación puesto que aumentamos el conocimiento en el momento que vayamos aumentando las reglas y vayamos modificando esas reglas y esa es la forma en la cual directamente influimos en ese sistema experto y otra de las grandes ventajas es que va a utilizar el lenguaje natural y por tanto la expresión de las reglas son fácilmente entendibles por cualquiera de los usuarios del sistema experto el sistema experto se va a mover con una base de datos de conocimiento donde van a estar depositadas todas las reglas y va a tener un elemento que es donde reside la parte algorítmica mínima que es el motor de inferencia ese motor de inferencia lo que va a hacer es recorrer la base de datos de conocimiento para intentar dar una solución a una pregunta que hayamos hecho desde la interfaz de usuario y que va a entrar directamente en relación con ese motor de inferencia bueno vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo funcionaría un sistema experto con lo que se denomina el control adelante ese control adelante va a recorrer la base de datos con la idea de llegar de ese antecedente al consecuente produciendo determinados hechos se van a basar en dos algoritmos cualquier sistema experto el algoritmo de unicidad unificación y el de recursividad el primero lo que trata es de ver si son iguales los antecedentes y los consecuentes de reglas diferentes de manera que podamos concatenar reglas en un momento en un momento determinado y recursividad es que una vez que hayamos generado un nuevo hecho volvemos atrás para de manera recursiva ir recorriendo toda la base de datos de hechos entonces imagínense ustedes que tenemos reglas como por ejemplo la regla 1 que dice si A se da entonces E intento con estos ejemplos simplificar de manera que solamente hay antecedentes y consecuentes que pueden tener determinado significado si A se da entonces E la regla 2 dice si B se da entonces D si H se da entonces A y por ejemplo la regla 4 si se da E y G entonces C y así sucesivamente este sería nuestra base de datos de conocimiento y la pregunta que hace el usuario es ¿existe D? dado que inicialmente los hechos son H y K es decir los hechos iniciales son estos dos y ¿podríamos inferir que D es cierto a partir de estos dos? bueno pues la idea sería ir recorriendo en el sentido de control hacia adelante viendo antecedentes y consecuentes para ver si se da o no se da bueno concretamente aplicando la regla 3 como tenemos como base de hechos H y K entonces si H se da A se da y si se da ahora la base de hechos sería A H y K de manera recursiva tendríamos que ir ahora a ver como tenemos un nuevo hecho que es A por la regla 1 veríamos ya si se da entonces ahora resulta que tenemos E entonces resulta que los hechos serían A E H y K recursivamente volveríamos a recorrer la base de datos de conocimiento y por la regla 5 nos dice que si tenemos como hechos E y K que los tenemos como hechos entonces resulta que es cierto que se da B por tanto ahora como hechos tenemos A B E H y K y ahora recursivamente volveríamos a recorrer la base de datos y resulta que si se da B que se está dando como hecho como inferencia de lo anterior entonces se daría D por tanto ya tendríamos una respuesta favorable al sistema y automáticamente nos diría bueno si se da H y K al recorrer todas las reglas hemos llegado hasta la regla 2 y por inferencia resulta que D es cierto bueno podríamos seguir en el sistema buscando de manera continua hasta llegar a la saturación a llegar a preguntar absolutamente todo con lo cual podríamos obtener nuevas soluciones llegando a consultar nuevas reglas veamos otra forma de aplicación del sistema experto que es el control atrás exactamente igual los mismos algoritmos exactamente igual el mismo problema lo que ocurre es que ahora en lugar de partir de la base inicial de hechos partimos de la pregunta es decir a partir de una pregunta determinada vamos a ir analizando los consecuentes para ir generando antecedentes y para ver si esos antecedentes darían con la base inicial de hechos lo que hacemos es recorrerlo de manera contraria por tanto buscando en esa base de datos d como consecuente por la regla 2 nos daría como antecedente b b como consecuente por la regla 5 nos daría e b por la regla 5 también nos daría k e por la regla 1 nos daría a a por la regla 3 nos daría h con lo cual ya tendríamos que recorriéndolo en control hacia atrás a partir de la pregunta hemos encontrado los hechos iniciales por tanto existe relación entre lo que va a ser hechos y pregunta o pregunta y hechos otra forma de poder implementar un sistema experto bueno vámonos a un ejemplo más complejo imaginemos algo que a simple lectura pues nos puede parecer absurdo y la idea es intentar sacar inferencia de esta información que nos va dando la base de reglas de conocimiento el hecho general es que los ratones pues se encuentran fuera de un corral imaginemos que estamos dentro de una granja y decimos los ratones están fuera del corral ese es el primer hecho las reglas son pues las siguientes la primera los animales se ofenden mortalmente si no les presto atención los únicos animales que me pertenecen están en este corral ningún animal puede resolver una adivinanza si no ha recibido una educación adecuada la cuarta regla cuando un animal se ofende mortalmente se pone a correr de un lado para otro la quinta nunca presto atención a un animal que no me pertenece y la sexta ningún animal que haya recibido una educación adecuada se pone nunca a correr de un lado para otro la pregunta es ¿puedo sacar algún tipo de inferencia de esta base de datos? porque no me estoy haciendo una pregunta concreta sino simplemente quiero ver cuál es la inferencia que puede darme esta base de datos de conocimiento aplicando un sistema experto bueno pues tendríamos inicialmente como hecho inicial que el ratón no se encuentra en el corral si no presto atención entonces ofende mortalmente si no corral entonces no me pertenece si no educación no resuelve adivinanza si ofende mortalmente entonces corre si no me pertenece entonces no presta atención y si corre entonces no tiene educación bueno pues a partir de no corral que es justo el consecuente del hecho pues resulta que por la regla 2 si no corral entonces no me pertenece si no me pertenece por la regla 5 entonces no presto atención si no presto atención por la regla 1 entonces se ofende mortalmente si ofende mortalmente por la regla 4 entonces corre si corre entonces no tiene educación y si no tiene educación entonces no resuelve adivinanza entonces podíamos inferir de todas estas reglas que el ratón no resuelve las adivinanzas los ratones no pueden por tanto resolver una adivinanza cosa que ya sabíamos bueno pero que es lo importante es ver cuál es la aplicación dentro de lo que puede ser este sistema experto que al principio hemos estado viendo en la base de datos de conocimiento que nos estaba dando una serie de reglas que han ido introduciendo hemos ido introduciendo a nivel experto y al final lo importante es ver cuál es su inferencia dentro de esa base de datos o esa aplicación del sistema experto otro ejemplo que han tenido bastante aplicación y que tiene aplicación inicialmente la tuvo en Estados Unidos y que en absoluto pretende sustituir al facultativo lo puede tener en medicina y la verdad es que lo puede tener en cualquiera de los campos que se necesite experiencia que es en todos entonces es importante el ver cuando podemos aplicar los sistemas expertos veamos por ejemplo cómo funcionaría de una manera sencilla el diagnóstico en medicina tendríamos una base inicial de hechos en la cual puede existir tras el análisis una mancha gran positiva y que exista además alergia a la tetraciclina y la base de reglas sería que nos podemos encontrar en medicina en cualquier diagnóstico si la mancha es gran positiva entonces el organismo es un estreptococcus si la mancha es gran negativa el organismo es un enterocoli si el organismo es estreptococcus la penicilina está indicada si la penicilina está indicada y se desconoce de alergia preguntar sobre alergia a la penicilina si la penicilina está indicada y el paciente no es alérgico entonces prescribir penicilina entonces ahí tendríamos todo lo que es la base de datos de conocimiento y en nuestro caso concreto la mancha es gran positiva si la mancha es gran positiva el organismo es estreptococcus si es estreptococcus la penicilina está indicada y por tanto si la penicilina está indicada y el paciente no es alérgico evidentemente no lo es puesto que lo era a la tetraciclina pues entonces habría que prescribir penicilina son elementos que pueden ayudar a la toma de decisiones mediante el razonamiento a través de la implementación de los sistemas expertos motores inferencia y base de reglas bien pues bueno entonces hasta aquí y ahora terminamos la clase y nos encontramos la próxima semana muchas gracias les voy a dejar mi correo por cualquier cosa en el chat le voy a dejar el correo el correo c Gracias.